Ha llegado el día, Martín. El teléfono más barato de la historia reciente de Apple es un bombazo o es una locura infernal. Ya podés ir sacando como te vas a sacar tú cuando te enteres de que estamos regalando un telefonazo. iPhone 11 Pro. Para ganártelo, Ana, lo que tienes que ir haciendo ahora mismo es suscribirte en el botoncito rojo de aquí debajo. Después activas esa campanita que está al lado. Muy atento porque te dejamos un codiquito acá que te va a dar muchísimas más posibilidades de ganarlo. El link para que vayas a participar en la descripción, pero no te olvides de ver este vídeo. Ven, ven. Que hay más codiquitos, Ana, y hay un iPhone que va a salir de la madriguera. Esto es como los canalones. Yo te explico. Tú haces el guiso hoy, ¿vale? Y te sobra toda la carne y al día siguiente coges y ¿qué haces? Canalones. Pero están muy buenos, ¿eh? Los canalones. Estoy como loco. Compramos el más barato de todos, el de 64 GB. En este caso, de color blanco, Martín. Y vamos allá. El momento de la verdad. No, no me hunda en la caja. Instrucciones. ¡Oh! Un pinchito. Yo lo veo muy parecido a los demás, pero seguro que va a valer 10 veces más. Pegatinas aquí también. Una funda pegatinas. Espera, eso es un copio. Te llevaste mi teléfono. No, es nuestro. Auriculares con cable y lightning, evidentemente. Cargador, que no es de carga rápida el que viene con el teléfono, pero este teléfono sí que admite carga rápida a 18 watts. Tengo un nombre para ese cargador. ¿Cuál? Mierdi cargador. Cable de USB al lightning. ¡Uy, qué chiquitín! Espera, que le quito todo ya. Ah, y en blanco es bonito, ¿eh? Ahí tiene agujero del notch. Es chiquitito, pero pequeño de verdad, ¿eh? Mirad mi mano. Se siente de calidad el teléfono cuando lo tienes en la mano y todo. Es súper manejable. ¡Uy, Dios! Es que no tiene nada que ver ni el tamaño, ni el grosor, ni el peso. Nada. De uno al otro. Mirad. Es increíble. Es que es nada que ver. ¿Cómo evolucionaron los teléfonos, Ana, eh? Se convirtieron en un monstruo. Mira el grosor y todo. Casi dos. ¡Oh, mamá! ¡What titi! Trae la báscula, trae la báscula, por favor. Es que lo tengo que pesar. 215 gramos. Ahí. 147. Sacamos de la galera un teléfono que teníamos ahí dormido, que nos lo mandaron así abierto, rayado y todo, que al final no hicimos vídeo por eso, pero que es excelente para comparar. Estamos hablando del Sony Xperia 5. Es este de aquí, que es muy alargado. No es tan compacto como el iPhone, mucho más alto y todo eso, pero al final... Es más fino también. Sí. Los dos son distintos, pero los dos se ven ahí de calidad, bien acabados y todo eso, eh. Y hay otro teléfono ahí, un Samsung, Ana, que es lo más cercano que tenemos por acá en este momento para comparar con este. Yo no sé, Martín, si es lo más cercano. Este es el Samsung Galaxy A51, que cuando salió al mercado estaba a 389 euros, 100 euros menos que este iPhone nuevo. ¿Y en calidad es como lo ves? Esto es plástico, ¿vale? Plasticucho. Plastiquen, plastiquen. Y esto de aquí, cristal. Una única cámara que sobresalía un poquito, nada comparado con los módulos de cámara que se están viendo últimamente. A ver, ¿cuántos sobresalía? Nada, no mucho. ¡Ay, qué colmea ternura! Aquí tenemos el botón de encendido. Sí. Bandeja de la SIM. Por aquí debajo, salida de audio. El lightning. Por aquí, botones de volumen. Este es el botón para silenciar. Full of Touch ID. Y se vislumbran unos marcasos. ¡Marca Dios! ¡Camión! O sea, el teléfono ya es pequeño y tiene unos marcos bastante prominentes. Cuando encienda la pantalla lo vais a ver. Vamos a ver el tamaño de esta pantalla, eh. Está todo apretujado, Martín. Muy pequeño. Es que, en serio, está todo súper apretujado. Evidentemente, ya veis que los marcos... El teléfono ya es pequeño en sí, pero es que además tiene unos marcos bastante grandes, tanto arriba como abajo. Evidentemente, este se entiende por el Touch ID, pero arriba de unido, eh. Bueno, acá tenemos a todos los contendientes. Este es el Realme 6. El iPhone 11 Pro Max. El iPhone SE. Este es el Galaxy A51. Este es el Pixel 3A XL, que está aquí sobre todo por el tema de la cámara, que cuando... Y porque tiene mismo precio, además, ¿no? Cuando salía al mercado, este teléfono costaba 479, si no recuerdo mal, que eran 10 euros menos de lo que cuesta hoy en día el iPhone. Y aquí tenemos el Sony, el Xperia 5, que es un teléfono compacto, como si dijésemos. Vamos a lo interesante. Y acá tenemos la verdad de la milanesa, Ana. La mejor pantalla para mí, aquí, es la del iPhone 11 Pro Max, pero después la del Galaxy A51, que está muy bien esta pantalla. El A51 te puedo decir que es casi todo pantalla, Ana. Sí. Todo lo mejor que tiene es la pantalla. Sí. Después, este no está mal y este tampoco, pero los dos más flojos son estos. El Realme y el iPhone SE. Tienes que ir con un cuidado quirúrgico casi. Los botoncitos son tan pequeños que a la mínima te equivocas. ¿Podés escribir con una sola mano bien cómodo en este teléfono? Tecnomauro, puse. Perfecto. No, 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 ha sido el corrector, ¿eh? Vale, vale. ¿Más cómoda escribiendo con una sola mano? Sí. Ahora te voy a pedir que agarres el Xperia. También bien. ¿Cuál te va más cómodo? El iPhone, pero no por el grosor, sino por la altura. Porque este depende de cómo con una mano lo tengo chungo porque es muy alto. En cambio este no, como es pequeñito por todos lados, se llega bien. ¿Qué tal tira los pases? ¿Es un Maradona? ¿Es uno chiquitito así que se escabulle entre todos los grandotes y termina siendo el mejor? Es la pulga, Martín. A ver, es un distinto. ¿Por qué es un distinto, Ana? Porque funciona distinto que el iPhone 11. Si apretamos dos veces, vamos a abrir todas las ventanas que teníamos abiertas. Aquí es deslizando. Claro, yo de repente estaba intentando bajar al panel de control, que acá es así. Y aquí es así. Pero acá, cuando haces así, te bajan las notificaciones y es como mostraba Ana recién. O sea, es el mismo sistema operativo que tiene este, pero modificado para que se adapte al funcionamiento con el botón. Acá hay algo que me interesa mucho, Ana. Sí. Vos te compras este teléfono, que seguramente lo vas a ver más barato, al iPhone 8. Pero si es el mismo teléfono, mira, es igualito. No. Por fuera pueden parecer bastante iguales, sobre todo en tema estético y de calidad de materiales y todo eso. Pero por dentro, el corazoncito que tiene uno no tiene nada que ver con el corazoncito del otro. El iPhone 8 se puede decir que tiene el motor de una motocicleta. Mientras que este tiene el motor de un Ferrari. Es lo mejor que hay en el mercado casi hoy por hoy. Y además el otro, seguramente dentro de poco deje de recibir actualizaciones y no vas a poder descargarte tus aplicaciones favoritas ni nada por el estilo. Este viene con 60 Hz de pantalla. O sea que entrecortan poco. Mientras que este, que es un teléfono que vale la mitad, viene con 90 Hz. Y eso, a simple vista, se nota muchísimo. Claro, ustedes no lo notan porque estamos grabando a 30. Comienzan las duras pruebas ahora sí con toda la parte del software. Recordemos que acá tenemos 600 MB de subida, 600 MB de bajada. Y más o menos siempre lo que llega acá son entre 250 y 300. A ver, este bicho. 300 es exagerando mucho. Hemos tenido 300 casos. ¿Cuánto tira? Como cualquier teléfono gama media, podemos decir. Aquí mejora, ¿eh? De subida. La subida llegó a 200. Sí. Así que... Mejor. Bastante bien. Yo no sé, Ana, si estás preparada para ver lo más importante. Vamos a comparar la velocidad del chiquito con la del grandote y con todos los demás. Porque debería tener el rendimiento de un Ferrari. Debería. Yo espero que quede en muy buena posición en esta prueba, ¿eh? Buah. ¿Calentará demasiado? Ah, no sé. Es que iremos viendo. Tres, dos, uno. Vamos ahí. El volumen es bueno, ¿eh? Sí. Se oye bien. Para ser pequeñito y todo se oye muy bien. Espérate que la fluidez de pantalla es muy buena. Mira, no, pero se tapa, ¿eh? Bastante. Sí, tiene un solo altavoz, ¿no? Sí. En esta prueba se nota mucho la diferencia entre esta pantalla y esta de aquí. Aquí se notan texturas, detalles y en esta de aquí no, ¿eh? ¿Y de velocidad de fluidez? Va muy bien, pero muy bien, ¿eh? Prueba de calor. A ver esto cómo tira. Vale que calienta. Está en 42 grados, 43. Mientras que el iPhone 11 en 44. Calienta más el iPhone. Yo pensé que iba a ser al revés, Ana. Pensé que iba a calentar mucho más el chiquitito porque tiene menos espacio para la refrigeración. Me estoy dando cuenta, Ana, que nos equivocamos un poco en la selección. Nos faltó un gama alta de este año a mejor precio que este iPhone acá. Conclusiones reveladoras, señorita Ana. Bueno, lo primero es que el último de los últimos ha quedado el Samsung. Incluso le ha ganado el Pixel, que es del año pasado. Y normalmente nuestra prueba no se comporta muy bien. Y ahora pasamos a hablar de la estrella aquí del vídeo. Que nosotros pensábamos que tendría que dar un resultado parecido a los 523.000 puntos. Pero se quedó bastante atrás. ¿Y por qué puede pasar eso, Ana? ¿Qué está fallando acá? Porque supuestamente tenía el mismo procesador. Simplemente y llanamente la GPU o lo que es lo mismo, los gráficos. El procesador es una cosa y la placa gráfica es otra. O sea que para juegos no va a tirar tanto. Pero llama la atención mucho que cuando lo estábamos probando iba bastante fluido. Que esto quede muy claro. Hay teléfonos de este año que valen menos que este iPhone y que van más rápido que este iPhone. Pero no los pusimos. Vete a saber por qué. Estaríamos dormidos de la fiesta del Fortnite ayer. Me toca a mí, Ana, probar acá las bellezas estas. Sí, y así me dejas descansar un poco que yo esta noche casi no he dormido. Está fulminada, Ana. Comparado con el nuevo iPhone, este viejo nuevo iPhone, lo que tiene es que viene con el sistema de desbloqueo solamente por huellas. No tiene Face ID. O sea, que para desbloquear lo que tenemos que hacer es darle con el dedito a la vieja usanza. Que a mí me encanta. Ah, no, va bien, hay que apretar. Es que el click, ya me he olvidado del click. Va muy bien, es genial. Mientras que este recordemos que solamente desbloquea cuando te ve. A ver si te conquista mojándolo un poquito en agua. Es IP67, recordemos. No es máxima protección contra el agua y cuidado porque Apple no cubre la protección contra el agua. La garantía. Y no sé por qué Ana trajo este bol. Me parece que, mirá. Es como un gato. Se resiste. Le sube este mano, me pensaba que era más pequeño. Resiste, Ana. Es como un gato, no quiere. Metelo de lado. Ahí, ya está. Ay. Lo ponemos así. Mirá, este no se la banca, ¿eh? Mojado la pantalla. Lo podemos mojar así como una galletita y después lo comemos. Me dice que no entra la galletita muchas veces en la taza del desayuno, ¿no? Ana, no podés dormir en horario laboral. A trabajar. Una sola cámara, ¿cómo me facilita la vida? En tres, dos, uno. Y vamos a hacer fotito de noche. Modo noche, no. No, no, no. Me parece que no tenía en modo noche este teléfono. No tiene modo noche. Foto en tres, dos, uno. Hasta que no vales, Ana. A ver, Martín. Yo, sinceramente, la cámara del iPhone SE no me ha gustado. Por algún lado tenía que perder aceite. Y es muy difícil comprobarlas mirando acá, que es como lo hacemos siempre. Porque además esta pantallita chiquitita se ve horrible. Y ahora tiene como un efecto amarillento que parece que tuviese un filtro de PIS encima. Pero bueno, más allá de eso te das claramente cuenta de que la cámara, al menos en la fotografía principal, no está al nivel de las demás en ningún caso. La fotografía principal gana el iPhone 11, pero las otras dos están ahí nomás. Después, la selfie es realmente mala. Con buena luz, como con poca luz. Nostradamus, Nostra Martín soy, Ana. Nostra Martín. Dije que iba a ser una cacatúa y es una verdadera cacatúa la cámara selfie. Lo único que nos ha gustado un poco más, Martín, es el vídeo. Es una verdadera locura utilizar este teléfono con la pantalla tan chiquitita haciendo un vídeo. Pero aquí estamos y vamos a entrar en caminón pedrado. Pero mueve el teléfono, no te muevas tú. Me agarra el chilipioca, Ana. Bueno, ¿qué más tenemos? El enfoque. Movimiento, se mueve muy bien. Aunque la calidad de la cámara se la ve un poco de no tan buen nivel. Y después la foto nocturna, que este teléfono no tiene modo noche, tampoco. Martín, siento interrumpirte, pero ese no es el teléfono que te toca para jugar. No me estarás diciendo que vos querés que juegue al Fortnite con esto. Sí, con eso, chiquitito. Se siente caliente el teléfono. Está caliente, está caliente. Lo he tocado yo y de un y dos. Solo con la descarga del Fortnite ya empezó a echar humo. Que no te deja jugar en épica. Se nota que la falta de una buena gráfica hace que no permita. Pero sí podemos jugar a 60 cuadros por segundo, lo cual está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí no va a acelerar bien, a no ser que agrandes mucho la fuente. O en determinadas ocasiones como esta, te va a pasar lo mismo que a mí. Mala postura para jugar. ¿Por qué? Porque tenés que acercar mucho. Escucharon tíos, Ana. Y un cofre. ¡Ah! Pensé que había alguien acá. ¿Y ese grito, Martín? Porque es que me cuesta mucho llegar a los botones porque hay que doblar los dedos. Hay que tener yoga de dedos para llegar. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Eso no me gustó, ¿eh? Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. ¡Pero dale! ¡Ahí está! No voy a durar mucho, Ana. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Sí, delante tuyo! ¿Dónde está? ¡Pará, loco! ¡Ah! Moriste. Es que no se ve. Hay que jugar con una lupa con esto. Mirá, mirá, mirá. Calentó el guachín. Y se sentía, ¿eh? Se sentía en la mano. 43 y medio, 44 casi, en algunos puntos. Bueno, vamos a explicar una cosa. Que te pongan un procesador de alta gama en un dispositivo como este puede ser muy esperanzador. Pero tiene varias trabas o varios trucos. Por ejemplo, ¿para qué queremos un procesador de alta gama? Para juegos. Y juegos con un dispositivo tan compacto, yo ya sabía que era lo más probable, es que caliente demasiado. Y es lo que pasa. Calienta bastante, calienta más de lo que debería. Y no creo que se pueda jugar durante mucho tiempo, aunque hay que hacer más pruebas, en este tipo de dispositivo. Además, que también el otro truco es que la mitad de un ordenador, por decirlo así, es el CPU. Pero la otra mitad es la gráfica. Y falla también la gráfica. Y es entendible. Ahí está el gran truco cuando pensamos, procesador de alta gama, 1800 mAh. Serios, que es una desgracia, esto se va a consumir de nada. No, ¿por qué? Porque no tiene gráfica, que es una de las cosas que más consumen. Entonces, ¿es tan buena decisión meter semejante procesador? Quizás en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando este teléfono vaya envejeciendo, no va a quedar tan obsoleto como otros teléfonos que tengan procesadores de menos potencia. Y también ha quedado claro que la pantalla, a ver, para cosas como el WhatsApp, mandar cosas por redes sociales, mails y todo eso está muy bien. Pero también para jugar y determinadas cosas así que requieran unos gráficos más desarrollados, como si dijésemos, se queda un poco corta. Sí, pero más allá de eso, tenemos dos personas, dos tipos de personas, ¿no? Los que estamos enganchados al móvil o al mundo digital durante casi la mitad del día, que es cada vez más gente, y los que están, que lo necesitan solamente para utilizarlo... Cosas puntuales. Cosas puntuales, un WhatsApp, lo que sea, que no le den mucha importancia al teléfono y van más que nada de pasada. Ese tipo de persona es el público objetivo de este teléfono. Pero también, por lo general, suele ser gente mayor, que por lo general también a veces tienen problemas de vista. Y una pantalla tan chiquita puede ser un problema. Lo que le da la vida a este teléfono son las sensaciones en la mano. Pero lo que le daría mucha más vida es que esto sea todo pantalla y con una pantalla que no dé lástima. Porque recordemos que estamos mucho tiempo del día en el mundo digital. Y el mundo digital se ve a través de una ventanita. No es un ventanal esto, es una ventanita a la que tenemos que acercarnos y mirar, que nos da muchas más posibilidades que de costumbre dentro de un teléfono de iPhone económico, pero que tenemos que estar haciendo ese esfuerzo de verlo por ahí. Yo, te digo la verdad, no lo recomendaría este teléfono a este precio. Entiendo que mucha gente lo va a comprar y entiendo que a mucha gente, debido a la falta de competencia en estas medidas, no hay mejor opción que esta. A no ser que es la que yo recomendaría, que es el Xperia 5. Bueno, nos puedes dejar tú en los comentarios que te ha parecido este iPhone SE. Si lo recomendarías, no lo recomendarías o todo lo que tuvieras. Nada más, nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.